Bueno, aquí tenemos la gran batidora Chang'e Speed, como siempre una china. Como tú ves, tiene problemas en la caja. Ya desmontamos el motor, bueno, la tapa, y estamos revisando que sí funciona. Y ahora estamos aquí con la caja. Un problema, está muy floja la caja y es porque se mueve unos tornillos. Y además estamos revisando que la recámara está seca. Entonces vamos a proceder a sacar los tapones de engrasado. Vamos a engrasar, a asegurar esto y hacer un test, una prueba, a ver cómo están en las velocidades. El síntoma que tiene es que se están sacando las velocidades. Entonces es un síntoma similar a como si estuviesen seco los engranajes, los piñones. Así que síguenos. Estamos con itelec.blogspot.com Tenemos mucho contenido de bombas, generadores y máquinas. Entonces vamos a seguir trabajando con este equipo y te espero en el próximo video. Chao, chao.